Y muy preocupados se encuentran los habitantes del barrio Santa María de Itagüí. En una semana los ladrones se han robado 32 contadores de agua y dejaron inservible un carro del sector. Y aunque la respuesta por parte de la policía es positiva, las patrullas llegan cuando ya no hay nada que hacer, o por lo menos así lo aseguran sus habitantes. A esto se suman los restos de la tapa del contador, como esta ya son tres las cuadras perjudicadas por los amigos de lo ajeno en el barrio Santa María de Itagüí. En este momento se han robado 32 contadores y dejan las casas sin agua y no es solo la tapa sino también la maquinaria donde cuenta el agua. Se la llevan y no sabemos quién, o sea, no encontramos gente que vio a alguien o que no vio. Este daño les deja una deuda de casi 300 mil pesos con empresas públicas. Y aunque son conscientes de que el pago es necesario, le piden a la policía del cuadrante mejor y mayor acompañamiento para que estos hechos no se sigan repitiendo. Ya en la cuadra anterior ya han denunciado, pero ninguna persona de la policía viene a preguntar a los vecinos que vieron cómo vamos a hacer para, o ponemos una cámara o ponemos más policía permanente en el barrio, cierto. Al menos un policía permanente es ya en la noche, pero no se ha visto como presencia de las autoridades aquí en el barrio, no. Pero los robos no son solo a los contadores. A este carro se le robaron el computador y ni siquiera la alarma pudo alertar a sus dueños pues la cortaron. Estos hechos dejan claro que quienes se han dedicado a cometerlos saben muy bien cómo y cuándo hacerlo.